Momento que nos traslademos al Hotel Marriott Plaza Hotel, allí se encuentra Marta Perín, con la décimo tercera entrega de los premios FUN TV. Marta, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Mario? Muy buenas noches. Aquí estamos en una buena performance para Canal 7. Realmente cuando se trata de premiar a la buena televisión, ya llevamos 13 de nuestros programas que estaban nominados, que han ganado aquí en esta entrega de premios que, como bien dijiste, de FUN TV, que premia a los buenos programas de televisión. Amigos, todos van a ver a dos de los ganadores, Encuentro del Saber y Alcolón, realmente. Falta MP3, que por allí estaba el Baiano, ya va a venir para acá Mario. Mientras tanto vamos a entrevistarnos aquí con Jorge Romano, que está al frente desde hace cuatro años, ya en un programa que prioriza la educación, fundamentalmente. Sí, estamos muy felices porque hacer una competencia nacional de literatura en lengua española, con la participación de jóvenes de todo el país, solamente se puede hacer en la televisión pública. Que Rosario Lufrano haya decidido que nuestro programa continúe en el aire. Rosario, querida, muchísimas gracias. No te has equivocado. Como no te has equivocado, en casi todos los programas del canal, la televisión pública ha mejorado muchísimo. Así que estamos muy felices. Y Marcos, bueno, qué decirte a vos que estás al frente realmente de una iniciativa como esta, Alcolón. Ya su nombre lo dice todo. Sí, qué buena idea fue y que, como dije yo, cuando recibí el premio, lamentablemente es una especie de atrevimiento, de osadía, poner una hora del Teatro Colón en la televisión pública. Y sí se ha hecho. El Colón es una maravilla que tenemos, una de las cosas que mejor se mantienen a lo largo de tantos años. Y que la televisión pública lo refleje, me parece una genial idea de programación y una cierta valentía. Así que estamos muy contentos. Los felicitamos a ambos. Y bueno, que sigan los premios, porque hay otros programas también que están nominados aquí. Mario, seguimos. Te prometo en un instante nada más en la palabra del Bayano, con MP3, que también ganó el primer premio aquí en la entrega de los EFUN TV. Ustedes en estudios. Gracias. Gracias.